La discoteca Porque ya la suerte me desamparó Si me encuentro sufriendo por ella A nadie le importa lo que sufro yo Lo que siento es que vivo con pena Y no puedo romper mi cadena En la vida me encuentro perdido Y por más que beba no la puedo olvidar La discoteca No he podido, no pude ni puedo Olvidar la mujer que yo quiero Y que triste yo vivo en el mundo Porque ya la suerte me desamparó Si me encuentro sufriendo por ella A nadie le importa lo que sufro yo Lo que siento es que vivo con pena Y no puedo romper mi cadena En la vida me encuentro perdido Y por más que beba no la puedo olvidar Oh andes Gracias por ver el video.